La verdad que estamos muy agradecidos a Dios por lo que ha hecho con la vida de Aquiles. Los médicos habían determinado un diagnóstico, ¿no? Y bueno, Dios es el que hace como Él quiere, ¿verdad? ¿Cómo estás, Romy? Bien. Nosotros, felicito el trabajo de la iglesia porque estamos trabajando. Ustedes quizás hay gente que no conoce a la hermana Romina. Está siendo discipulada por mi hermana Sandra y nuestra hermana Ana Guañacari. Ellos estuvieron constantemente en contacto y hace unos seis meses determinaron sobre la vida de Aquiles. Le salió un quiste en el medio del cerebro y quedó totalmente internado, inválido. Supuestamente no tenía... No tenía señales de vida, como dijeron los médicos. Entonces, como le dije, él cayó en un cuadro de insomnio móvil del cuerpo. Un mes estuvo dormido, no despertó, estuvo entubado, estuvo en todo. Y bueno, ahí está como está. Nosotros fuimos en un cumpleañito, no sé si tenemos esa foto, Josi, si me puedes ayudar, para que ustedes puedan ver cuando fuimos a visitarlo. Fuimos con la pastora Melody de niño, fuimos también ahí, oramos por él, verdaderamente verlo también así, verdad, todo entubado. Realmente era de declarar la palabra de Dios y creer que Dios iba a hacer algo con la vida de este niño, porque no podía mover los brazos, no podía mover las piernas. Él no podía mover directamente nada. Lo único que movía cuando ustedes se fueron era solo los ojos y por ahí un llanto, nada más. Después, bueno, empezó a decirle a los médicos que no tenía nada de señales de vida, que no tenía posibilidad de dar el alta muy pronto, que iba a seguir con grenaje, tenía tercios quirófanos para entrar, para... Esto es milagro de Dios. Te lo digo, la verdad, porque nosotros cuando fuimos, lo vimos aquí y así, y oramos, declarando de que el poder de Dios iba a levantar la vida de este niño. Y hoy está acá. Y yo creo que esto merece darle un fuerte aplauso a nuestro señor, ¿verdad? ¿Estás contenta? Demasiado y agradecida a Dios por todo, porque es increíble. Acá está la muestra de las operaciones. Me han dicho que me iban a dar el alta por un mes más, porque él no comía, porque no podía comer bien, no podía tragar, tenía náuseas, tenía ganas de vomitar. Y bueno, me decían, mamá, te vamos a dar para un mes malo el alta. Y en un momento menos esperado me dice, no, Aquiles ya puede recibir el alta, porque está demasiado bien, y lo que va a necesitar es tratamiento fuera del hospital, que Aquiles viene muy avanzado con todo. Va a terminar la obra, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos por los hermanos, que yo sé que muchos de ustedes han orado por la vida de él, lo hemos hecho nosotros también los días sábados. Acá muchos no lo conocen, pero bueno, la mayoría, los pocos que son evangelistas Michel y los demás, son los que lo conocían Aquiles en el pelotero jugando, que corría para todos lados, bueno, y que hoy en día está así. Pero bueno, fíjate cómo está ahora, gracias a Dios, es un milagro de Dios por lo que está haciendo. Lo único que tiene ahora es esta sondita que por acá toma la leche. Pero me dijeron que en una o dos semanas él puede volver a comer y sacarle la sonda hasta que, bueno, puede tragar bien. Qué bueno. Y realmente estamos muy agradecidos a Dios, muy contentos por lo que Dios ha hecho con la vida de este niño, que yo dije, va a ser un gran hombre de Dios, Dios va a usar su vida y él va a ser, el día de mañana va a ser de testimonio, ¿verdad? Y en todo este tiempo estuviste viviendo en el hospital, porque te internaste ahí. La mayoría, sí, me conocieron ahí, o sea, estuve casi cinco meses en el hospital, o sea, las 24 horas que me decían, estaba en el hospital. Como había dicho en el primer testimonio, había perdido todo, ¿se acuerdan? Y bueno, y después, bueno, conseguí a mi comadre, que es la mamá de Aquilo. Ahí se puede poner ahí, le agradezco. Ponga, por ese gesto, estuvimos orando mucho, ¿no? Porque más allá de que Aquiles se recuperara, es donde podías estar y verdaderamente te agradecemos. Sé que agradezco a los hermanos que todos los domingos te van a buscar y te traían y una hermana se quedaba cuidándolo a Aquiles y traíamos a la hermana para que pudiera recibir palabra de Dios. Agradecemos ese gesto de la iglesia, a los hermanos que han hecho eso. Agradezco la vida de mi hermana Sandra, Anita también, que han provisto, y sé que hay hermanos que también han colaborado. Y todo lo que viene ahora, ¿verdad? Nosotros estamos acá, como te dije, del comienzo, para ayudar, para acompañar. Sí, la verdad que sí, es muy sorprendente, todo de golpe, que dicen que Aquiles evoluciona demasiado bien. Y mirá, y acá está, como que le dicen al guerrero Aquiles, porque está demasiado bien, y gracias a Dios. Y me dicen los médicos, cada domingo de noche que yo salía de la iglesia y cada lunes de comienzo, él tenía avances de como sonreír más, ahora barbucear más, mamá, papá, hablar, quiere hablar más, y se hace un gesto de levantarse. Entonces, él lo que hace eso es levantarse, moverse, lo que ustedes ven acá, eso él no lo hacía hace dos meses atrás. O sea, él no se movía como lo ven ahí en la foto. Estaba totalmente acostado. Acostado, postrado, vamos a decir, en una cama, y bueno, fíjense ahora que ahora lo siento, lo trato de mimar mucho, le hablo, le oro, bueno, gracias. Yo pude salir pronto del hospital, y bueno, gracias a Karina, y ahí estamos, así. Y asistiendo. Y hoy van a buscarme hasta ahí. Hoy fueron ya con Francisco, con su esposa, le agradezco. Mire, este es el trabajo que hacemos como iglesia, y quizás hay cosas que ustedes no saben, ¿verdad? Pero qué bueno es ser parte de esta casa, ¿o no? Y ser parte de esto y ver como Dios, ¿no? Porque la ciencia dice no y Dios dice sí. Esas cosas de Dios, ¿verdad? Y yo sé que este niño tiene propósito. En las manos de Dios del día de mañana, él va a testificar, va a ser un gran hombre de Dios al servicio de esta casa, al servicio del ministerio, ¿verdad? Y verlo así, o sea, yo agradezco a Dios, porque cuando lo fuimos a ver, realmente, sí, yo casi, o sea, nada. Y yo entré en esa sala y me contuve, porque era para llorar, ¿no? Pero creímos, creemos en Dios, porque él es el mismo de ayer. Ahí él tenía el grenaje expuesto para una operación, para una operación siguiente que se venía justo ese mismo día, para el día siguiente, de su cumpleaños al martes. Y no, no se le hicieron porque no le encontraron líquido, como lo ven hasta ahora, hace un mes que está así, que no tiene ni líquido, ni grenaje, ni alcatete, ni válvula. O sea, está como yo quería y pidiéndole a Dios que no quería. Qué bueno es las madres clamando por sus hijos. Ponete de pie, vamos a bendecir la vida de este niño. Esto es para glorificar a Dios. Esto es lo que hoy a la mañana veíamos, testimonios de poder. Dice, y estas señales te seguirán. Cuando una iglesia camina en el poder de Dios, estas señales acompañan aún en la vida de este niño. Y en lo que va a terminar esa recuperación, ¿verdad? Porque lo vamos a ver de nuevo jugando en el pelotero, en la escuelita de niños y viendo su vida desarrollándose normalmente como la de todo niño. Levanta tu mano y vamos a orar por la vida de esta madre guerrera que en todo este tiempo verdaderamente ha tenido a cada uno de nosotros porque somos parte de este milagro en lo que hemos aportado también. Señor, te damos gracias por la vida de Romina, papá, y la vida de Aquiles, Señor. La verdad, verlo hoy acá, Aquiles, es realmente maravilloso saber que para ti no hay nada imposible, Señor. La ciencia había determinado que este niño no iba a vivir, pero tú tienes propósito, papá, con la vida de este niño, Señor. Y yo sé que la obra será terminada, papá. Él va a volver a correr, Señor, en esta iglesia, Señor, a jugar en el pelotero. Yo sé que tú tienes un poderoso propósito con Aquiles, Señor. Este es el comienzo de algo grande, papá. Yo sé que tu mano poderosa ha sostenido la vida de esta madre en esos momentos de angustia, de dolor, de soledad, de tristeza, Señor. Tú la has sorprendido con fortaleza, con fuerza, aún en esos momentos, Señor, en donde quizás se sentía totalmente sola. Tú la has acompañado y nos has permitido como iglesia poder acompañarla y servirla en este tiempo, papá. Hoy te damos gracias. Gracias, glorificamos tu nombre, papá, porque ver a este niño, Señor, recuperándose, eso habla de que para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias por la vida, Señor, de Aquiles. Gracias por la vida de su madre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso.